Sin distancias. Dentro de su amplia oferta de posgrados oficiales y en consonancia con las demandas profesionales de más futuro, la UNED ofrece el máster en investigación en energía eléctrica, electrónica y control industrial, formación altamente especializada que se dirige a la investigación en las áreas de ingeniería industrial, energía eléctrica, tecnología, electrónica, automática, control industrial y telemática. Sus objetivos se orientan hacia la aplicación de las metodologías actuales de la investigación tecnológica en las áreas que antes hemos citado, con el fin de lograr una capacitación óptima para el desarrollo de una tesis doctoral o trabajar en el departamento de I más D más I de cualquier empresa. Aunque este máster sigue la metodología de educación a distancia de la UNED, ahora sus organizadores proponen una interesante jornada dirigida a estudiantes e interesados en la que se abordarán temáticas relacionadas con los itinerarios y las materias incluidas dentro del título. Será dentro de prácticamente un mes, el próximo 4 de marzo en Madrid, concretamente en las instalaciones de la Facultad de Psicología. Eso sí, quien no pueda asistir también puede seguirlo en directo por Internet. Antes de ir con los detalles de esta interesante cita, el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Gabriel Díaz, nos traza un breve perfil del máster y realiza un balance del tiempo que ya lleva en marcha. El máster es un máster de investigación, es lo primero que hay que decir, que creo que es importante, porque es un máster orientado a realizar después del máster una tesis doctoral. Es un máster que tiene cuatro itinerarios de investigación. Uno de los itinerarios estaría relacionado con la ingeniería eléctrica y la electrónica. Otro sería control industrial. Otro sería energías renovables. Y finalmente ingeniería telemática. Es un máster en el que actualmente hay alrededor de 75 alumnos estudiando y yo creo que como en muchos de los estudios de la UNED, el 95% de los alumnos son gente que está trabajando y habría alrededor de un 15 o un 20% de alumnos que además no están residiendo en este momento en España. Es bastante típico yo creo de lo que son los estudios, por lo menos de máster, en la UNED. Es un máster que además ya ha dado frutos en el sentido de que, obviamente para los alumnos ha dado frutos, pero en el sentido de que de ese máster ya han salido varios proyectos de tesis de gente que está siendo dirigida por profesores del máster. Mi opinión personal es que es positivo, es altamente positivo. También es verdad que es muy alentador ver que el número que comentaba antes, que más del 95% de los alumnos están trabajando, que tienen que hacer compatible su horario laboral y además sus obligaciones familiares en muchos casos con el estudio, con lo cual no estamos hablando de un máster que se acabe como en otras universidades en un año o un año y medio. Muchos de los alumnos pueden tardar dos y hasta tres años en finalizarlo pero van a su paso, muy como lo típico en los alumnos de la UNED. Y sí, yo diría que hasta ahora el resultado es positivo, es bastante positivo, sí. También es profesor del mismo departamento y del propio máster, Francisco Mur, que nos presenta esta jornada prevista para el 4 de marzo. Esta jornada, básicamente, es una jornada presencial que organizaremos concretamente el día 4 de marzo, o sea, dentro de un mes, en fin, esperamos tener contacto con los alumnos, que es uno de los objetivos fundamentales de esta jornada. Es decir, vamos a invitar a una serie de ponentes. Básicamente, el programa que tenemos previsto es tener una primera parte de esta jornada en la que le daremos la palabra a gente involucrada, vamos a decir, directamente en el máster, un alumno y a un exalumno, en el que nos cuenten un poco su vivencia, su experiencia, qué les está aportando el máster o qué les ha aportado el máster y qué han visto ya. O sea, las dos perspectivas, tanto dentro como alumno dentro del máster, como un exalumno, una persona que ya ha pasado por esta actividad y, digamos, que ha sacado de nuestro máster de investigación. Tendremos una pausa en la cual, bueno, pues yo creo que es importante porque es parte, digamos, de la convivencia que esperamos tener entre los propios alumnos entre sí, que se conozcan entre ellos e incluso entre los profesores, entre nosotros y los alumnos, pues en fin, para vernos charlar, compartir experiencias, vivencias, ver un poquito, en fin, opiniones que hay, que nos gusta, que, en fin, el convivir un poco con los alumnos. Y después tendremos una segunda parte donde está previsto invitar a dos profesores, pues con experiencias en el ámbito profesional, en algún caso, pues con proyectos, empresas que están llevando adelante y que nos contarán un poco, pues sus experiencias, pues más en aspectos técnicos o de investigación y que yo creo que serán altamente interesantes para los alumnos. Entonces, bueno, ya comentaba que estas charlas tendrán lugar el día 4 y esperamos que vengan los alumnos a vernos ese día. Los profesores Díaz y Mur nos desvelan la temática de algunas de las ponencias que se van a abordar en esa cita. Las ponencias hemos tratado de separar un bloque, vamos a decir, más científico, de un bloque más de conocimiento y de opiniones de alumnos y exalumnos, y en ese sentido tenemos, pues, dos tipos de ponencias, ¿no? Una de ellas, ya confirmada, va a impartirla don Abel Rionda Rodríguez. Abel Rionda es ingeniero informático por la Universidad de Oviedo desde el año 2006, tiene una serie de títulos, actualmente está desarrollando su tesis doctoral, estamos codirigiendo entre la Universidad de Oviedo y la UNED. Ha trabajado en una serie de iniciativas bastante interesantes desde el punto de vista de la ingeniería telemática, de la ingeniería industrial, y además, desde enero de 2010, es socio, cofundador y gerente de una empresa tecnológica, de un spin-off, que diríamos, de la Universidad de Oviedo, que se llama ADN Mobile Solutions. Va a venir a contarnos, en particular, las características de uno de los productos que tienen patentado y que están, en este momento, vendiendo con éxito desde la empresa. Entre paréntesis le diré que es una maravilla tener a alguien de una empresa que le va bien con la que está cayendo, con lo cual creo que nos subirá a todos la moral. Y si le hemos invitado es particularmente porque en el producto y en los servicios que vende esta empresa se da la circunstancia de que es fácil ver una combinación de varias de las áreas de investigación de los itinerarios del máster que yo comentaba. Es decir, en sus productos, y en particular el producto del que nos va a hablar, el Cated Box, hay parte que está muy ligada a la ingeniería electrónica, parte que está muy ligada a la ingeniería telemática, y también hay una cierta parte de control. Con lo cual yo creo que puede ser de interés para mucho público en general, pero en particular para prácticamente todos nuestros alumnos del máster. Esa sería una de las ponencias y uno de los ponentes de las jornadas. Hay otro ponente que todavía no tenemos confirmado, con lo cual a estas alturas prefiero no hablar de él, pero bueno, habrá otra ponencia técnica. Entre los alumnos ya más o menos tenemos confirmadas las asistencias en cuanto a las ponencias y la primera ponencia que tendremos será de un alumno nuestro del máster, que es Félix García Loro. Esta persona o este alumno es ingeniero industrial, es un ingeniero industrial además que, digamos, su trayectoria se ha realizado fundamentalmente dentro de la UNED, es decir, es un alumno UNED típico. Y que ahora mismo está cursando el máster nuestro de investigación. Es una persona que ha estado muy involucrada, yo creo, en distintos aspectos de la UNED propiamente y que, por lo tanto, la conoce bien. Quiero decir, ha sido becario de colaboración y ha estado implicado en la implantación de los cursos a distancia de las asignaturas regladas de la UNED. Y, por lo tanto, conoce bien la metodología y el sistema que tenemos aquí, los medios, digamos, de comunicación a distancia, porque ha estado incluso dentro del aspecto organizativo de los mismos. Es decir, creo que nos puede aportar bastante dentro de este aspecto, en fin, pues su experiencia y sobre todo de cara a otros alumnos que quizás son nuevos dentro de este entorno a distancia telemático y que sí les puede apoyar bastante, vamos a decir. Este alumno, además, yo espero que nos cuente un poquito aspectos de qué le han aportado determinadas asignaturas también de nuestro máster. Es decir, que entre un poquito más en el meollo del máster y les cuente al resto de los alumnos, pues, aparte, una vez finalizada su ingeniería industrial, su titulación de ingeniería industrial, qué es lo que el máster, con las asignaturas que tiene, le ha planteado a él, qué conocimientos ha adquirido de cara a esa trayectoria de investigación que está realizando dentro del departamento. Hay una cuarta ponencia, que también tenemos confirmada ya, de un exalumno que se llama Germán Carro. Germán acabó el máster el curso pasado y, bueno, Germán es una personalidad por sí mismo. Él tiene su pequeña empresa en La Coruña, es de La Coruña, y además de haber acabado el máster con nosotros, pues, lleva años colaborando con la rama de estudiantes del IECU de la Universidad, de la UNED, vamos, y también colaborando con la Sociedad de la Educación del IECUBO, en la que varios profesores del máster, pues, estamos trabajando. Es un viejo conocido, pero además viene a hablarnos de algo que yo creo que es muy importante en el máster, no solo en el nuestro, pero desde luego en el nuestro, que es el trabajo de fin de máster. Especialmente va a hablar del trabajo de fin de máster, que teniendo en cuenta que estamos hablando de un máster de investigación, es una asignatura, como tiene que ser ahora, es una asignatura, pero es una asignatura bastante particular, porque ese trabajo de fin de máster es como un principio de investigación en el cual, además de hablar del estado del arte, de una cuestión en concreto, la persona que está defendiendo el trabajo tiene que intentar proponer una cierta línea de investigación que podría ser, de hecho, un embrión para una futura tesis, como lo fue y lo está siendo, mejor dicho, en el caso de Germán, que está, además, haciendo la tesis dirigido por otro profesor del departamento y del máster, que es Manuel Castro. Y con eso, sí, efectivamente, ya estarían completadas las cuatro ponencias. ¡Suscríbete al canal! Citaba el profesor Gabriel Díaz la tecnología Ecatedbox, un sistema de información y gestión para las bautizadas como Smart Cities, una plataforma que permite gestionar infraestructuras en ese ámbito y que puede aplicarse a campos como la gestión de la movilidad urbana, la optimización de la eficiencia de la conducción, mapas de ruido y contaminación ambiental y acústica. Los profesores Francisco Mur y Gabriel Díaz no recuerdan qué deben hacer los interesados en participar en esta jornada. Por supuesto, aparte de este programa de radio donde intentamos dar a conocer la jornada, ya tenemos una página web en la cual tenemos anunciado el máster y vamos a ir, además, dando las novedades que vayan apareciendo sobre el mismo, es decir, actualización en cuanto a ponentes, en cuanto a actividades que se vayan realizando relativas a esta jornada o incluso posteriormente pasada a la jornada. Dentro de esta página web, o está el anuncio dentro de lo que es, digamos, la web del propio máster, tenemos una especie de entrada donde hay un registro para apuntar, en fin, el nombre y un poco los datos de contacto de cada uno de los alumnos. Digamos que esta sería la forma un poco de apuntarse a la jornada. La idea, en cualquier caso, o sea, lo que queremos es que la gente se registre un poco para saber quiénes vamos a estar, digamos, en esta jornada y además preparar un pequeño certificado a toda la gente que venga con nosotros y, digamos, hacer un poquito más institucional el acto y, bueno, digamos, agradecer a todo el alumno que se apunte, pues el que venga aquí y esté con nosotros en esta actividad que hemos organizado. En cualquier caso, tenemos previsto también hacer una emisión, digamos, en directo a través de los servicios telemáticos que nosotros tenemos, Teleuneda, a través de Internet y, por lo tanto, teniendo en cuenta que hay buena parte de los alumnos que están fuera, es decir, probablemente tendrán dificultades para desplazarse y para venir aquí a asistir en directo, pondremos un enlace que les permitirá ver la sesión, incluso el mandar algún correo con alguna pregunta, alguna duda que les pueda surgir, que intentaremos ir contestando más o menos en directo también, en vivo. Con lo cual, bueno, pues esto es un poquito, digamos, la forma de comunicarnos o los anuncios que vamos a ir haciendo nosotros ahora de aquí a la realización, en el mes este que nos queda hasta la realización propiamente de la jornada. Aunque lo tenemos ya anunciado también en la página que dice el profesor Moore, a través de la escuela vamos a intentar hacer un anuncio más amplio, pues porque pensamos que especialmente alumnos de los últimos cursos de grado pueden perfectamente estar interesados también en tener una cierta idea de lo que vamos a hablar en el máster, tanto de la parte más científica como seguramente puede ser más interesante incluso de la parte académica, del coloquio que se dé alrededor de la parte académica. Así que sí, a través de la escuela esperamos también, si no está hecho en el momento de la misión, que haya un anuncio más formal para gente que no sea necesariamente alumno del máster. Toda la información está contenida en el enlace que se puede ver en el portal principal de entrada a los cursos virtuales que encuentran los alumnos del máster en investigación en energía eléctrica, electrónica y control industrial. También en la página del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, iec.unet.es. Los profesores insisten en el interés de la jornada. Es interesante venir porque, aparte del interés propiamente que tiene las charlas en sí mismo, por lo que nosotros estamos aportando y estamos contando dentro de las charlas, porque ya digo que es una sesión en la que, en fin, pues nos vamos a conocer, van a conocerse entre ellos, que también es bueno. Vamos a intercambiar opiniones directamente, es decir, vamos a estar de una forma distendida conviviendo en la jornada, en fin, en el café, y que es una vivencia que yo creo que es importante y que normalmente no se da en la metodología que nosotros tenemos por las circunstancias que son y que es una oportunidad, desde luego, para vernos y para contar experiencias y conocernos. Un poco más tengo que añadir. Hombre, creo que es importante señalar que es, entre otras cosas, un asunto relacionado con la calidad del máster. Esto es una, es la universidad a distancia, pero pienso que no es incompatible que desde la UNED intentemos hacer actos presenciales que sirvan para que la gente que, como dice bien el profesor Moore, pueda venir, pues tenga ese calor directo que da el estar tomando un café y charlando distendidamente con alguien, además del contenido de las charlas. Y el que no pueda venir, pues desde luego yo le animo a que lo siga por internet porque creo seriamente que será de su interés. Te recuerdo que la cita es el 4 de marzo en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología de la UNED en la Ciudad Universitaria, Madrid, y si no puedes asistir, pues ya sabes, podrás seguirlo a través de internet. Gracias.